En la oscuridad resplandece tu luz Con tu gran amor tú venciste la cruz Me caigo al sueldo en adoración a ti Y me enseñaste a soñar y cómo vivir con tu aliento Redimiste a mí y con tu voluntad Trego mi corazón a ti Y solo eres tú Digno de adoración con mi corazón Confía en tus promesas No quiero nada más Sino estar en tu presencia Cadena rompiste En la oscuridad resplandece tu luz En mi transgresión y cumpliste la ley Y tú diste perdón A mí Y a mí Y solo eres tú Digno de adoración Con mi corazón Con mi corazón Confía en tus promesas No quiero nada más Yo sino estar en tu presencia Cadena rompiste De vergüenza Llevante Soy libre Soy libre Soy libre Y un nuevo corazón Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Él la sangre Solo eres tú Solo eres tú Digno de adoración Con mi corazón Confía en tus promesas No quiero nada más No quiero nada más Si no estar en tu presencia Cadena rompiste De vergüenza Llevaste Soy libre Soy libre En tu presencia De candena rompiste Soy libre ¡Gracias!